La lluvia en Chiapas permitió la salida de este manjar, es el Nuku o Chikatana. Estos fueron capturados durante la madrugada, así es como se ven, sin cocinar. Y aquí tengo un ejemplar completamente vivo. En el valle central de Chiapas, esta hormiga es tan consumida y esperada en la temporada de lluvias, que durante seis años seguidos han realizado una feria gastronómica en su honor. Aquí con mi taquito de, con esta salsita que mira, está de Nuku, también, ya mira. Este es el taco tradicional. Así debe ser, sin queso, con su salsita, fritito con sal y limón y adelante. Aquí hay más de 20 platillos distintos, desde los más tradicionales hasta los extranjeros, como la pizza o comida asiática con Nuku. Se nos ocurrió poner en el sushi, con queso manchego, aguacate y el Nuku, y va empanizado. Y lo estamos acompañando con una salsa de piña, con habanero y con Nuku también, lleva Nuku triturado. Ahorita, pues es un aguachile, cuenta el aguachile de ponerle camarón, le vamos a poner Nuku y lo ponemos a la hora. Y también el salpicón, también lleva agregado su Nuku. Pues el aguachile le da muy buen sabor, porque tiene pepino, cebolla, manguito, muy sabroso, muy rico. Entre mayo y agosto, esta hormiga se comercializa en los mercados públicos, llegando a costar un bote de un litro hasta 350 pesos. Por su precio, temporalidad y sabor, muchos lo apodan el caviar chiapaneco. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.